Bueno, hoy hemos querido anunciarles a los representantes de la Asociación del Área Comercial de la Calle San Fernando y de todo el entorno, de todas las calles que tienen los comercios en esa zona, el proyecto en el que hemos estado trabajando desde el Ayuntamiento para hacer la reforma integral de la Calle San Fernando y de todas las mejoras que van a beneficiar al entorno de la Calle San Fernando, tal y como nos comprometimos al principio de legislatura. Una de las actuaciones principales va a ser la que vamos a acometer con el Plan de Inversiones de Hidrogea. Dentro de una actuación de más de 400.000 euros que comenzará la primera semana de octubre, está previsto y la vamos a realizar de manera que se pueda mantener la actividad comercial en la calle, por tramos e intentando que las molestias sean las menores posibles para los comerciantes y con la intención de que esté acabada, lógicamente, rápido para que no interfiera en la campaña de Navidad y en otros momentos importantes que tienen en esa calle. El objetivo del equipo de gobierno con el área comercial siempre ha sido el de poder revitalizar esta zona, darle mucho más vida y tenerla como una de las calles del centro de primera, integrada con las puertas de Murcia y con toda la actividad que tenemos en nuestro casco histórico. Y para ello, lógicamente, hay que actuar en diferentes frentes. Por un lado, esta actuación tan necesaria de la renovación y modernización de toda la red de alcantarillado y de saneamiento dentro de la actuación que vamos a hacer con Hidrogea, todo el pavimento nuevo, también para integrarlo al resto del entorno, para que quede conectado con el resto de calles, y también toda la parte de canalización del alumbrado público, de la fibra óptica que va contemplada en un proyecto europeo, de los servicios que prestan de baja tensión, de telefonía, y todas las mejoras que tenemos contempladas también en un proyecto, como hemos dicho, que hemos presentado para la convocatoria europea, para que no quede ya ningún cable que acea mucho las fachadas y que está un poco desordenado en esa calle, para que todo quede canalizado y todo quede soterrado y todo quede limpio. Y el aspecto sea, lógicamente, el de una calle accesible, atractiva, agradable, que estoy convencida que vamos a transformar en una de las calles con mayor encanto de nuestro casco histórico, si trabajamos, como estamos haciendo, de la mano de nuestros comerciantes y presentándonos a todas las convocatorias, buscando financiación externa y aprovechando las inversiones que tenemos en este momento. Así que comienza muy pronto la obra y lo importante es que no la culminemos, no la demos por finalizada hasta que estén todas las actuaciones que nos piden los vecinos. Bueno, una vez que la alcaldesa de Cartagena, Noelia, nos ha explicado todo lo que se va a realizar en breve, dentro de un mes estamos de obra ya, tengo que decir que todas las exigencias y todas las necesidades que los comercios me han transmitido, los comerciantes, para que transmitiera aquí en el ayuntamiento, se van a realizar. Por lo tanto, damos por muy positiva la reunión con el ayuntamiento y con todo su equipo y ansiosos por el comienzo de las obras en la calle de San Fernando. Estamos insistiendo desde hace muchos años con estos arreglos y con estas acometidas que había que hacer en cuanto a iluminación, en cuanto a cableado fuera de su sitio, el tema del suelo con el pavimento estaba destrozado en la calle, está muy destrozado. Entonces, con todo lo que nos escucharon en todas las peticiones que hemos hecho anteriormente y por fin vamos a ver el resultado en breve de un arreglo integral de la calle de San Fernando y los callejones y calles aledañas que se irán incorporando a la recuperación y a la mejora para ponernos otra vez en primera línea de las calles comerciales de Cartagena. Nos han estado explicando cuáles son las nuevas dotaciones que hay al comercio, no solo de arreglo de locales y de la calle, sino que también a nivel internet, aplicaciones, escaparatismo, muchos cursos. Son cosas que vemos muy positivas. Primero, tiene que quedar claro que lo que nos hace falta es poner la calle en valor, arreglar fachadas, arreglar solares, construir y que una vez que la calle esté en primera línea otra vez que se llene de comercios, que es lo fundamental, que vengan vecinos a vivir a la calle porque eso es lo que va a hacer que de verdad los comercios tengan clientela y entonces ya pasamos a la siguiente fase que es que nuestras páginas web, que nuestras redes sociales estén en marcha y funcionen. Pero principalmente hacen falta los arreglos de suelo, fachadas, edificios y demás.